Me incomoda mucho la derecha, lo veo que te incomoda mucho y lo que da alguien es una gestión, y puede que uno se ha perdido en el mundo, sigue sacándole eso a alguien, al centro, y sigue dando un consejo, no dejes de dejarlo, porque así ha funcionado, vale, no lo diga a él, no lo diga a él, vale, no lo diga a él, vale, no lo diga a él. Bien posicionado, y elige bien la entrada, vamos. Seguimos. Vamos con el otro, baja. Atento. Bien. Venga. Vamos. Elegimos bien, vamos, vamos a elegir bien la entrada, vamos. Venga. Pues, vamos. Muy bien, muy bien, muy bien trabajado. Hay que trabajar el punto, venga, va. Confía, confía, confía en el próximo, va. ¡Ole! ¡Ole! Bien, zapato, muy bien, muy bien, muy bien, vamos. Va, pensamos bien en el saque, va. Va. Atento, revés, vale. El peloteo, el peloteo tiene que ser tuyo, va, va. ¡Ole! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Va! ¡Bien! ¡Vamos! 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 Pensamos bien los saques, pensamos bien los saques. ¡Vamos! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Voy a sacarle el largo, aquí la vez, no muy cortita. Y la siguiente, la razón es churita. ¡Vamos! 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 Pero lo más importante, es que es el saque, mirar cómo te lo da él y entrar de topside. Tú tienes que entrar de topside. Yo, en tu lugar, lo mantendrían, no ves que te haces, te haces pelotea. Tú, en el peloteo, eres mejor que él. Tú, en el peloteo, eres mejor que él. ¡Vamos! Y yo lo que veo, que los pibos, cuando te dan, sí, hay que ya el segundo, cómo te lo va a ir. Vale, no pasa nada. Vamos a seguir, vamos a seguir con la misma estrategia. Espérate, si te da un bloqueo, pero no devuelve mucho. No es mejor que tú en ese polvo de peloteo, no es mejor que tú. Vale, me voy a sacar la esquina de la subreder y cortala. Si me recortan, me voy a ir cortando, se le acaso. Me voy allá. Bueno, aquí en vos. ¡Bien, va! ¡Vamos! 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 Muy cortada, muy cortada, muy cortada. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, seguimos. Seguimos, Vicente, vamos. Bien, bien, bien. Pensamos bien, vamos a terminar, vamos a terminar. Vamos a pensar bien el salto. Muy bien, muy bien. Gracias. 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 Gracias.